Son la deuda pendiente de la reconstrucción. Muchas de las casas patrimoniales de Villa Alegre lucen nuevas fachadas. Solo eso porque las otras dependencias dañadas por el terremoto del 27F aún guardan sus vestigios. Don Jorge es uno de los afectados, con decepción mira el estado de su vivienda. No es habitable, por eso que yo tengo la casa ahí, ni siquiera la puedo arrendar, no puedo vivir en ella porque no está habitable. Porque solamente ellos arreglaron la parte de afuera. Las críticas de este vecino apuntan hacia el sistema de reconstrucción de las viviendas declaradas patrimoniales. Todos los trabajos se hicieron a medio. Se hicieron con personas que no tenían idea, maestros que se ofrecieron y aparecieron así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de las circunstancias. Se sabían de que había un programa en el cual tenían que hacer estos arreglos y ellos, pucha, les preguntaban, oye, ¿tú sabías hacer esto? Claro, ¿tú sabías hacer esto otro también? Pero en la realidad dejaron harto que desear. Ahora los técnicos, los jefes, los que tenían que ver prácticamente los trabajos, no les interesaba, les interesaba la rapidez. Y que se hicieran como se hicieran, allá ellos. En el gobierno reconocen el problema, pero aseguran que ya están trabajando en una solución. Ahí hay un dolor todavía que no hemos logrado zanjar. Tenemos los estudios, tenemos los diagnósticos. Hemos tenido el contacto con la familia, más de 60, que creemos todavía importante poder entregar un nuevo subsidio. Eso es lo que ha estado evaluando Servium, porque sabemos que hubo errores y es un proceso doloroso todavía para muchas familias. Por eso quieren poner fin al proceso de reconstrucción, uno que dice no busca solo construir viviendas. Nosotros hemos comprometido cerrar la reconstrucción del Maule en este gobierno. Asumimos el proceso de reconstrucción con un porcentaje, una cifra. Se nos dijo que el 97% de la reconstrucción del Maule, del Bio Bio, de la Araucanía y de O'Higgins estaban concluidas. Eso no era así. Cuando uno se dedica a contar casas, uno puede entender que quizás esa cifra era así. Pero la reconstrucción del espacio público, de las redes sociales, familiares, comerciales, económicas, del trabajo, no estaban recuperadas. Y por tanto había mucho trabajo que hacer por delante. Compromiso que en Villa Alegre esperan se cumpla para por fin comenzar a disfrutar de esa etapa que les dijeron se llama reconstrucción.